...de la Lebrijana, ese es el único que puede ser un poquito más quebradero de cabeza para el conjunto de Astigia, así que vamos a ver, ya se posiciona también la directiva de ambos equipos aquí en el palco del Salud de Ciudad de Alcalá, lo hacen los dos equipos que saltan al terreno de los juegos última experiencia en este campo, poquito más tarde, de hecho 8 de enero, fue un 19 de enero del 2015 con un golazo de Javi Chico, de córner directo, así que vamos a ver si hoy el Algeciras repite signo y sobre todo repite sensaciones y triunfo como aquella temporada hace dos vamos a ver, el Algeciras que afronta la jornada en cuarta posición todo el que se lo dice no se cree que el Algeciras vaya cuarto, a pesar que tiene un partido menos, todo se ha dicho pero hay que ganar, hay que ganar porque alguno se puede dejar puntillos en el camino y porque ya son cinco jornadas sin conocer la victoria, van a posar ya ambos equipos para los medios gráficos 11 y 30 de la mañana, con un poquitín de retraso van a acabar el partido jornada número 21 ya, del grupo décimo de la tercera división bueno pues, aquí se lo vamos a contar en la sintonía de Algeciras al Minuto Radio en la sintonía de Algeciras al Minuto, televisión como no podía ser, de otra manera como siempre con nuestro equipo, con el Algeciras Club de Fútbol, con nuestros patrocinadores, con Campea, con Traversur, con La Esquina con Onicube, con tirasdelesbaratas.com, ¿a quién me dejo? con Campea por supuesto, creo que lo he dicho también, en fin, con toda la gente que nos acompaña pues, domingo a domingo, hoy en la primera salida del año 2017 esperemos que con buena suerte para el conjunto algecirista sorteo de campos, posa el Alcalá para los medios gráficos un Alcalá hoy que Álvaro se la juega de todas todas la verdad que es, si no el peor, de los peores locales de la categoría lleva dos victores en este campo, es el sexto mejor visitante, todo se ha dicho pero aquí ha ganado dos partidos el Alcalá, viene con malas sensaciones aquí ha ganado el Coria, han ganado muchísimos equipos con lo cual el Algeciras no debe de ser menos, debe de hacerse valedor y sabedor de lo que tiene por delante y desde el minuto cero, como ha implantado ya Guti en cuanto ha visto a los jugadores saltar al terreno del juego en sacar hoy los puntos porque es un partido más que importante bueno pues, realizado el sorteo de campo el Algeciras completamente de naranja vamos a ver si la indumentaria le da suerte tú que llevas el rey de las estadísticas ¿Cuánto llevamos de estadísticas con la camiseta naranja? creo que solo se ha jugado en Gerena, hemos empatado uno nada más que en Gerena, pensaba que había sido alguno más sí, creo que alguno más y en la cabeza de San Juan que se ganó 0-2 no se ha perdido, se puede decir que no se ha perdido con esta camiseta bueno, algo es algo, un consuelo es un consuelo, ¿no? victoria, empate, ahora toca victoria así que vamos a ver si es posible bueno pues, va a comenzar el partido el balón que le va a mover el Algeciras junto al David Kahn que por cierto ha estado toda la semana enfermo y que para el partido, bueno, pues afortunadamente se ha recuperado y dígolo de afortunadamente doblemente porque Álvaro está en Algeciras en cuadritos, ¿eh? sí, lo de mirando para hacer un acitular bien pero de fondo de armario andamos cortitos mi madre me había comprado una bota por Reyes que la podían echar por si acaso si se poníamos los camps, pero bueno arranca el partido ya rueda la pelota en esta ciudad de Alcalá primer balón arriba que intentaba poner Pablo Ganet esa pelota va a favorecer al Club Deportivo Alcalá en línea lateral cuatro segundos de partido como siempre Algeciras al minuto radio y televisión donde juegue el Algeciras vamos a estar pato con la pelota alón rechazado ahí por la saga del Club Deportivo Alcalá lo era Jair Lovallero bueno, la salida de Juanma va a ser una realidad los próximos días salvo sorpresón bueno, hoy no ha venido ni convocado hay que decirle también lleva varios días, ya ha dejado de entrenar y como digo, pues salvo sorpresa va a ser la siguiente salida de la Algeciras una Algeciras que sigue buscando esfuerzos, pero claro todo condicionado por la situación económica no es que sea mala pero contando los burritos uno a uno no gastándose más de lo que se puede pues balón arriba que intentaba colgar ya el capitán y amigo de Juanma Torres José Serrano va a sacar de banda el Algeciras porque explica tu historia Juanma, te gusta mucho José Serrano, ¿no? sí, bueno hace dos años cuando lo vi en el Mirador con el Club Deportivo Alcalá pues reconocía que era un futbolista que había jugado en su segunda división con el Jerez y con el Levante y bueno, pues sigue todavía el tío jugando aquí te hizo mucha ilusión verlo y hoy también balón de banda en la cantera del Sevilla va a jugar el Alcalá lo hace en tarea defensiva por mediación de Oscar Rodríguez entregando para José Serrano juega José en ese balón picadito que intenta controlar Jairo Caballero el salto de Adrián Maíquez hoy con el 7 a la espalda estamos muy acostumbrados a ver el bueno Adrián con ese dorsal la sube Pato parte derecha puede meter el centro es bueno David Kams ha salido ante la defensa del Alcalá tapando la intentona del atacante Balear va a mandarla arriba a la zaga del equipo sevillano tiene que saltar Berlán que mete bien la pierna el defensor del conjunto el birrojo sale Jairo pelota por dentro intentaba combinar Gonzalo se queda cortita cuidado llega Pato retrasa atrás para el gato Romero y el puntapié largo ya va a llegar a los dominios de nuevo en la zona de medios la pelea Pablo Ganet con Jairo Caballero y ahí va la cabeza ahora imprecisiones por parte de ambos conjuntos primera pelota que toca Mané y la va a echar fuera Dani Gallardo porque Juan Manuel es un jugador del Alcalá en el suelo que parece que se recupera ¿no? sí totalmente restablecido ya y bueno ha sido un pequeño golpe que bueno ahora mismo pues no es nada para la altura que tenemos de partido todavía bueno pues el balón que lo va a mover el conjunto del Alcalá dos minutos 36 segundos se lo cuenta en directo la sintonía de Algeciras al minuto es como no podía ser de otra manera Alcalá cero Algeciras cero el Alcalá que deportivamente le devuelve el balón al conjunto Algecinista sale Guti Juanma sí bueno está prácticamente fuera del área técnica y muy activo desde que desde que empezó el partido y hoy con otra camisa parece ¿no? sí bueno es un jersey sí es un jersey hoy ha cambiado la indumentaria a lo mejor pues por supersticio también bueno pues la falta a favor del conjunto de Alcalá de Guadaire por cierto mucha gente local para para cómo va el Club Deportivo Alcalá el club que viene de segunda vez puntero en el grupo décimo de tercera división y que este año está sufriendo de lo lindo y que ahora intenta penetrar por esa parte izquierda el balón que cerraba ahora Tano finalmente pues se marchaba de todos Álvaro sí sí se quería marchar menos mal que llegó Iván Turrillo ahí y por si acaso ya la manda arriba Pablo Ganet el balón arriba aguanta Mané con el pecho orientándola hacia la parte derecha donde controla Mike que está en fuera de juego Kams se quería marchar en el autopase ha retrasado atrás Manu Moya va a llegar la pelota a los dominios del guardameta Fernando golpeo largo del meta del Alcalá intentaba orientarla Jairo Caballero otro despeje de Ganet de nuevo el balón a los dominios de Fernando momento poquito orden en el tenor del juego se ata los cordones Iván Turrillo y el balón que favorece a la Alcalá va a golpear el largo conjunto de Selu llega Gonzalo mucho cuidado con Gonzalo porque no pasan los años por él y sigue teniendo el mismo peligro que el primer día en zona de creación combinando de momento con buen criterio el equipo que viste de azul y blanco tira la pelota por la banda izquierda Manu Moya bien defendido por Pato tiene que evitar el córner despeja el Córdobes saque de banda a favor del Alcalá va a servir Jairo Caballero se la va a dejar a Manu Moya que va a ser el que coloque esa pelota desde la parte izquierda del terreno de juego despeja bien Pato hace los propios Mike con la pierna pelota que queda un poquito corta la oriente Iván Turrillo salta Tano de cabeza a cabeza acaba en Daniel Edrera y este a su vez en Oscar Rodríguez esa pelea ahí está el partido feo en estos primeros 4 para 5 de la primera mitad intenta limpiarlo con esa clase que la atesora el bueno de Manuel Asencio Terrero Tano que la quería soltar y la deja pasar Tano que combina Juanma hasta las botas naranjas también sí muy combinado Pato Pato y Tano los dos con las botas naranjas también Iván Turrillo ahí con una mezcla con esa indumentaria que como nos explicaron cuando presentaron la indumentaria el grupo Apolo que viene a semejar lo que es el ave fénix ¿no? intentaba llevársela David Kams golpeo en largo de Oscar Rodríguez de momento están pudiendo con el delantero del Algeciras pelota para Iván combinando con Manela pide David Kams en la parte izquierda va a recibir el número 9 del Algeciras que pueden gatillar desde lejos continúa Kams retrasa para Mané no está en fuera de juego Dani Gallardo puede meter al centro esa pelota por dentro fuera de juego Iván ahora si la vía era buena combinación buena intentona de la Algeciras en el 6 a recuperar el club deportivo Alcalá que toma orden que toma posiciones pero de momento sin ningún tipo de llegadas por ninguna de las dos áreas tenemos que tener también a mucha gente que nos está escuchando y que nos está viendo como siempre todo bien ¿no? pero ahora no Álvaro de momento ningún tipo de quejas nos mandamos a la oficina de quejas de Algeciras al minuto claro que sí el balón en defensa de Daniel Edrera envía arriba la baja bien Kams para Maiketh puede sorprender a Adrián desde muy lejos bueno disparo alto es un inicio para el Algeciras ese balón acaba en saque de portería ahora le al conjunto local hay que decir que aunque está comentando la gente que no está muy en muy buenas condiciones el campo sí está para los campos de césped artificial por ahí también es que nos da mucho el sol y parece que el césped artificial tiene un peor aspecto pero está bastante mejor a lo que se puede encontrar en la Algeciras en Guadalcacín o en Lebrija por poner un par de ejemplos la persigue Tano entrega atrás para Gannet bueno el taquito creo que en falta sobre el guineano bueno el quiebro ahí de Jairo Caballero se apoya en ese balón que intenta recuperar en la Algeciras lo efectúa promediación de Pablo Gannet golpeo en el medio de la Algeciras cuidado que lo ha podido desviar ahí con mala fortuna Oscar Rodríguez salió Fernando más hábil que nadie saltaba Pato balón de banda para no ha pitado falta y balón para el Algeciras hay que recordar que hablamos del guineano Charlie se ha marchado al Sariñena de Huesca al grupo aragonés decimosexto clasificado tiene ya nuevo equipo que fuera jugador del Algeciras se marcha a jugar a Huesca que la verdad que si hoy hacía fresquito aquí en Alcalá por la mañana en Huesca no te digo nada el despeje de Romero para Pato entregando otra sobre Berlanga que se la va a quitar de encima con ese puntapié largo buen control de Tano intentaba sacarla entre dos contrarios recibe Gannet desahogando la pelota para que juegue Dani Adrera viene a recibirla Manet la pide por delante Dani Gallardo como ha visto la incorporación del lateral linense no hay fuera de juego si no se lleva Berlanga se queja de ello también aunque recupera el Alcalá parece que ahora le está cediendo un poquito el conjunto panadero a la iniciativa al Algeciras en este 9 de la primera mitad y Guti que ahora parece que grita un poquito menos Juanma si bueno está contemplando los primeros minutos del partido ve que el equipo bueno está intentando hacerse con el con el con el partido pero también Alcalá como local pues intenta satisfacer a su afición en este primer partido nuevo técnico la pelota larga para que llegue Jairo Caballero defendido por Pato centro al interior del área despeja Berlanga primer córner del partido para el club deportivo Alcalá este minuto 9 y 15 segundos escuchamos también las indicaciones de Jesús Romero ahí en defensa sobre sus compañeros en esta jugada primera pelota parada para el Alcalá el balón al interior del área despejado bien con la cabeza Berlanga va a llegar en el repliegue Jairo Caballero para sacar ese centro no hay fuera de juego sí sí lo hay reclamaba que no la saca ofensiva del equipo local pero el balón es rápidamente puesto en marcha por el Algeciras Mané arriba para Camps cuidado la salida de Fernando con la cabeza se jugó el tipo ahí el meta del Alcalá presiona Tano hace lo propio con Mané juega bien en la Algeciras por esa zona de medios apertura con el exterior de Mané para la subida de Daniel Gallardo va a sacar el centro el linense viene con Mimo el balón va a acabar no ha salido no ha salido finalmente pero que salía va a bajar la Mané tomando protagonismo el algecireño ahora la pierde tiene que tapar Pablo Ganet cuidado la contra es un 4 para 4 apertura de Manu Pabón para la parte derecha se lanzó con todo el suelo Daniel Dereda saque de bandas para el Alcalá tiene ritmo poquito a poco el partido entrando en calor ambos equipos se fresquito pero el sol se está bastante agradable sí, eso te iba a decir que ya entramos un poquito más en calor porque no vea el frío que teníamos cuando hemos llegado aquí a Alcalá de Godaire tú porque te has tomado ya dos cafés amarillos entonces es normal que tengas más calor toma pelota arriba aguanta Pato pelota sale destina sí la aguantó muy bien Manu Moya y es córner pues eso se llama regalito bueno pues y la afición de Algeciras no sé si la escucháis la afición de Algeciras cuestionando y de hecho Guti se vuelve ahora cuestionando las indicaciones del técnico de Algeciras curioso en un campo digamos que sea afuera que no sea aquí en tu propia casa pues vamos a ver cómo va este córner del conjunto de casa balón pasado el segundo palo mete la cabeza ahí Pablo Ganet va a intentar sacarla al interior Oscar Rodríguez viene ese centro que despejaba Dani Edrera balón con el brazo gritado falta de Ganet lo ha tenido que ver muy claro el colegiado además lo advierte bueno pues recordamos en el 12 estamos no se mueve el 0-0 en Algeciras al minuto en radio lo contamos entre Algeciras y el Alcalá en el Ciudad de Alcalá en el nuevo estadio Ciudad de Alcalá por el momento sin ocasiones ni en una ni en otra meta 0-0 cedismo total Álvaro Gallardo nada de ocasiones y ahora que la va a tener el Alcalá por mediación de Oscar Rodríguez pues hay que tener cuidado porque tiene buena pinta la falta está en buena zona barrera de cuatro efectivos en el Algeciras un lanzamiento que debe ir directo no, allá va el Alcalá el lanzamiento más directo fuera el efecto óptico bueno pues nos ha metido el miedo con el cuerpo desconecten a lo de los gallardos porque allí ha sido gol la verdad que cualquiera que lo vea lo ve dentro madre mía porque además iba directa iba muy 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 bien muy bien orientada la falta lanzada por Oscar bueno pues vamos a recordarlo estamos en el 13 la primera clara para el conjunto de casa para el Alcalá que encuentra una autopista en la izquierda cuidado la pérdida el pase de Jairo Caballero dentro del área despeja Berlanga tiene que intentar coger un poquito más de control en la Algeciras porque está creciéndose la Alcalá si es lo que es lo que le está diciendo Guti a lo suyo que el Alcalá pues está ganando metros y eso evidentemente no es para nada bueno va a servir el Algeciras desde la banda aguantaba Mané pedía falta y el golpeo arriba José Serrano sale de zona Dani Edrera tiene que salir de ahí el Algeciras de ese boquete lo hace con Mané que se ha llevado un palo importante ahí vota rápidamente la infracción el Algeciras balón para Pablo Ganet la pide Pato en la derecha ha visto buena la incorporación del Cordobés el control de primeras de Iván para Maik que combinaba con el capitán queda suelta la bola se puede complicar David Camps el balón botó demasiado ha llegado a los dominios de Fernando ha sido quien ha atrapado el balón intentado ahí Camps se le escapó el balón por muy poquito y mira el Alcalá queriendo salir desde atrás con tanto riesgo que ha estado a punto de complicarse superlativamente la vida va a dejar pasar el balón Maik de la nada fuerza el Algeciras es un saque de banda importante levanta las manos el técnico del Alcalá diciendo bueno ¿qué hemos hecho ahí? pues eso mismo ¿qué hemos hecho? balón que controlaba Pato se quiere levantar rápidamente el Cordobés con apuros Iván balón de primeras por dentro para Tano el golpeo de Tano rechazado por la zaga de Alcalá le estaban agarrando a Tano le dobla Pato línea de fondo saca el centro el balón acaba en saque de banda bueno se intenta ahí animar falta considerable Álvaro Gallardo estaba el asistente justamente enfrente sí que lo ha tenido que ver claro balón para Maik línea de fondo el balón de Maik es bueno el salto de Iván pasado al segundo palo pedían no sé si hubo mano no la pidió nadie pero el balón va a llegar a Berlanga entregando atrás sobre Edrera Edrera para Gallardo cambiando con Mané jugando desde atrás el Algeciras con tranquilidad y ha tomado aire Juanma el equipo porque estamos en el Alcalá creciéndose lo que no se pueden conceder son pérdidas así como se va a volver exactamente si antes lo dice antes se cometen es verdad que ha habido unos minutos de atosicamiento del conjunto sevillano pero ahora las Edrera pues parece ser que ha entrado más en el lío de lo que viene siendo el partido el cambio largo de Berlanga sobre la parte izquierda para el control de Mané despeja arriba Oscar Rodríguez va a salir de zona Edrera pelota arriba va a intentar ganar el salto Tano deja que se bala un bote aguanta Pablo Ganet combinando con Pato vuelve a confiar Guti en esa combinación de Pato y Maike como lateral y estemos y eso es amarilla la asume Pana porque es la primera del partido Carlos bueno pues la falta a favor del Algeciras y además la cartulina amarilla juntamos en el minuto 16 la primera del partido para Pana para el dorsal número 8 del Alcalá y ahí bueno pues la va a colgar Mané el otro día ya lo saben lo intentaba lo intentaba de falta y hoy pues un poquito más escoradito en esa en esa parte derecha lo va a intentar el reciente fichaje del Algeciras Club de Fútbol la pide Tano también no sé si la va a colgar pero no no creo que le peguéis de rosca bueno está bastante desviada va a ser buena va a ser buena balón parado vamos a ver si tenemos suerte en esta la va a colgar Mané se adelantaba Tano el balón va directo y estaba fácil sin ningún tipo de problemas ahora defienden esta jugada Mané actúa como falso lateral derecho el control bajado del cielo de Gonzalo que pase intentado meter por dentro ha tapado Pablo Ganet y el balón lo vuelve a recuperar el Algeciras con apuros pero sin problemas para Romero ha hecho un control ahí Gonzalo magistral balón largo de Romero buen control orientado con el pecho de Gallardo para Iván Turrillo apertura con el exterior va a llegar ahí a David Camps Bagur que retrasa atrás para Mané la cambia también fantásticamente sobre Pato la derecha puede venir el centro del cordobés se va a quedar cortito no va a llegar Camp dentro del área iba al suelo el balear y el balón acaba en falta de David Camps la sube el pichichi del Algeciras 17 goles ya a sus espaldas y por cierto que ve moverse en la imagen porque sopla hemos pasado del frío al viento sopla ahora bastante vientecito aquí en Alcalá de Guadaira ha salido el sol hemos llegado con 4 graditos y como digo un poquito más de viento vamos a ver Alcalá Álvaro pelota para el equipo de casa desde la defensa Fernando va a golpear el largo ese balón que tapa bien Pablo Ganet evita que se pierda va con todo abajo el ecuato guineano pero el balón va a acabar de nuevo línea de fondo saque de puerta a favor del cuadro panadero bueno pues vamos a recordar que hoy estamos con los amigos de Campea con Onycube con Travel Sur como no podía ser de otra manera con Juan Parada y ahora que ha empezado el año 2017 bueno pues te preparas ¿verdad Álvaro? claro tus viajes a Marruecos al norte de Marruecos y ahí disfrutas con viajes Travel Sur con unas excursiones en el 956 63 40 29 de auténtico escándalo bueno de Campea no vamos a decir nada porque ya está creo que todo absolutamente dicho bueno está la nueva Pizahuel a mí no me gusta yo no la he probado no la he probado todavía yo soy más clásico bueno por la jugada que acaba sin peligro y hay que hablar por supuesto de tirasdelesbaratas.com y de sus descuentos como no podía ser de otra manera el led que está ahora de moda frente a la feria y por supuesto también de sebar la esquinita donde nos atienden de escándalo está nuestro amigo Juanito que también desea que le vaya todo muy bien a las que tiras esta temporada Álvaro y también con Beauty que estamos ahí con Beauty también como no podía ser de otra manera y con Funhaus con Alberto Calderón que está Alberto siempre le digo Alberto pasa del fútbol pasa de todo Alberto no más que quiere el Atleti ahí va no más que quiere Atleti bueno la conduce Tano buen balón de Tano se lanzaba con todo al suelo Manu Moya saque de banda a favor del Algeciras alcanzamos ya el minuto 20 está pasando rápido esta primera mitad entrega Maíquez le guiaba bien con la cabeza Jairo Caballero va a mandarla abajo el número 11 para esa entrega atrás de Manu Moya tiene que aguantar Berlanga con el cuerpo bueno es lo que le decían desde el banquillo Juanma cubre cubre si es lo que dice Guti que hay que estar muy atento sobre todo para la cobertura como tú has dicho va a sacar de banda de nuevo el Alcalá en el banquillo del Algeciras donde está nuestro amigo Juanma Torres parte izquierda abajo en la pantalla como si fuera un Bobby Al si aparcando aparcando coches tenemos Juanma va a sacar el Algeciras lo va a hacer Pato saca ya Pato te van a pitar eso está diciendo Pablo Ganet y bueno no estaba corrigiendo el árbitro balón para Tano ahí muy encimado pero ese balón por debajo de las piernas de Manu Pavón ha llegado a la zona de Berlanga con Ederera tranquilidad de momento en el Algeciras con 21 minutos ya de la primera mitad con 0 a 0 en el ciudad de Alcalá balón de Manet combinando con Iván Iván para Dani Gallardo otro pesaba y caía no hay nada o él va a recuperar la pelota de Alcalá jugando desde la defensa tiene que presionar Kams de fondo los impropiarios de Guti no le gusta lo que ve estaba bien Ederera de momento seguro el jerezano sin sufrir el Algeciras más allá de esa pelota pero a balón parado Pato corriendo por la banda derecha frenándose y entregando para Ganet la suelta sobre Tano Tano para Ganet otra vez atrás vuelta a empezar el jugador primera parte va a entregar la Ederera para Maiketh tiene a Pato liberado en la derecha ha preferido encontrar el hueco de Iván Turrillo se apoyaba en Tano Tano para Pato de nuevo el Algeciras con la pelota la jugada más larga del partido del equipo de Guti pero claro tocamos ahí hacemos menos daño que uno en blanco entonces ahí es complicado saliendo de derecha hacia arriba ha visto la incorporación de Manet que es el que la tocaba para Iván Turrillo que la suelta de nuevo para Manet va a sacar el centro viene con Mimo segundo palo atrapa Fernando sin problemas va a mandarla arriba el meta del equipo de casa ahí viene el pelotazo del número uno del Alcalá vuelve a controlar la Iván ahora tiene espacio para habilitar en esta zona derecha a José Antonio Ruz Pato ya se la suelta Maikez Maikez para Ganet sigue el Algeciras con la pelota Tano buen balón como ha visto que se incorporaba Pato al ataque ha salido Fernando sin problemas y el balón lo vuelve a recuperar el Alcalá pedía ahí Fernando fuera de juego del jugador de Aguilar pero no hubo mayores problemas el balón que va a aguantarlo Romero lo atrapa al meta del Algeciras el cuero en defensa acaba en la zona de Pablito Ganet es que la va a soltar ya a ver por dónde hacia atrás le está costando al Algeciras Juanma encontrar espacios por delante lo está discutiendo Ganet lo está discutiendo Guti si ahí es donde está más presionando el Alcalá y es donde más le cuesta al equipo carburar y oxigenar el juego ahí en esa zona está tapando bien los espacios el Alcalá de nuevo con el horizonte hacia adelante Tano para Pato sigue Pato la deja muy cortita ay Dios mío de mi vida vamos a tener que darlos nosotros los pases Juanma Torres tiene que aguantar Berlanga con la cabeza sin problemas atrás para el Gato vuelve a recuperar el Algeciras que sigue tomando el timón del partido pero no del marcador esto sigue 0-0 24 y medio primera parte Algeciras el minuto radio no ne stop Juanma Torres no ne stop no ne stop no ne stop aquí seguimos como siempre Pablito Ganes se incorpora lo hace como Pedro por su casa es muy bueno sabemos como lo hace Pablo Ganes la deja para Mané que se frena que la retrasa para el número 6 tiene ese guante que ha rechazado en la zaga del Alcalá línea lateral la pelota no sale del campo cuidado la entrada de Dani Edrera que le va a costar la amarilla al jerezano Carlos la amarilla para Dani Edrera minuto 25 y aquí lo contamos en la algeciras al minuto la de la algeciras que por el momento domina pero la verdad es que quedan muy poquitas ocasiones el disparo de Mané creo y un par de minutos de un intento de jugadas trenzadas y poco más Álvaro Gallardo y el alcalá el tiro de Oscar de Oscar Rodríguez y poco más la verdad es que me parece que por el momento no sé qué opinarás tú pero el 0-0 lo veo justito justito es más que justo un saludo a toda la gente que nos sigue a través de nuestra radio y a través de nuestra televisión como siempre en Algeciras al minuto radio y aquí lo contamos con las cosas pues de Algeciras ¿verdad Juanma Torres? las cosas de Algeciras de nuestra tierra Carlos ahí va siguiendo las teladras de los Torres como tiene que ser gente importante Carlos tú siempre lo has dicho ahí va gente reconocida en la Navidad de Algeciras Juanma por supuesto las pestiñadas esas cosas aguanta el balón Iván Turrillo intenta ganar la batalla ante Gonzalo y el balón se pierde por saque de banda mira ahí el asistente de Guarnido Peters al banquillo de Algeciras partido tranquilo el servicio de banda para los de Selu cuidado intentaban ahí prolongar el balón dentro la deja David Camps es el momento de correr Tano esperando que la compañía Mike por delante se tiene que frenar mira mira es que esos segundos valen oro Pablo Ganet madre mía tiene Pablo Ganet tiene un periscope la va a colgar el balón es bueno caía Camps no hay nada perdía Guti eso Juanma Torres no era malo el centro no lo veía claro Guti no lo ve claro no lo ve claro y bueno el equipo ahora mismo está pues un poco intentando de frenar las acometidas de Julio Portillo que está puesto más en torno al equipo vamos a sacar de la Algeciras de banda el cuero de Edrera Edrera para Manet combina con Iván de nuevo para el jerezano en defensa jugando a la Algeciras sigue Edrera son balones ahí arriba que tampoco creen mucho daño se quería marchar Manet que allá no hay nada se duele Manet intentaba recuperarla Pablito Ganet otro pelotazo al cielo va a saltar Miguel Ángel Berlanga el esférico recala de nuevo en dominio de la Algeciras Ganet para Maiket otra vez para el que mueve el timón del conjunto albirrojo ahí en esa zona del centro del campo buen balón de Tano que bien lo ha visto por dentro Manet el disparo muy flojito de fuera de Tano Rapa Fernando muy buen toque de primeras de Manet vamos en el 28 arranca esta hora el grueso de partidos de esta jornada Coria Cabecense Utrera Sevilla César Roque Recreve Castilleja Écija Balompié dos y media Antoniano Guadalcacín y para la tarde los otros tres partidos que ponen el colofán al a la jornada número 21 lo intentaba lo intentaba Dani Gallardo por la izquierda recuperado el conjunto sevillano en defensa soltando la Robert para esa pelota por dentro dejaba bien Gonzalo combinaba con Manu Pavón el saque de banda para el Algeciras a puntito a un minuto de alcanzar la media hora de juego seguimos con este 0 a 0 entre Club Deportivo Alcalá y Algeciras Club de Fútbol va a dejarla pasar Dani Edrera el foro que está a tope y bueno debates de todo tipo me llama la atención ahí pregunta la gente por Ayala no juega hoy decisión técnica suponemos no es la primera vez que Ayala no está de suplente la verdad es que creo que en casa ha jugado todos los partidos de titular pero fuera si lo ha dejado mismamente en Gerena decíamos la camiseta naranja pues mira Gerena no jugó tampoco Ayala salió por aquella lesión de pato que parecía Juanma el crucificado si bueno lo de Ayala es significativo pero bueno como te has dicho es una decisión técnica y esta tampoco hay que darme a la cabeza sí pero decíamos lo de Gerena porque pato aquella vez salió como como el Medinaceli bueno salió totalmente descoyuntado como la columna mejor el pobre mío no ponía ni a andar pues hay falta favorable a la Alcalá ahí está muy lejana ya la están viendo al lado ahí de la zona de banda aguantando bien Mike con el pecho quiere montar la contra el Algeciras y David Kams coge un poquito creo que es el tobillo ha recuperado bien Mike se la lleva Adrián le están haciendo falta se apoya en Mané Mané para Kams vaya patada sobre David Kams bueno me ha visto claramente el colegiado Guarnido Peters y Kams que aprovecha para ganar un poquito de tiempo insistimos el 0-0 por el momento resultado justo porque ni uno ni otro que en peligro nuestro amigo Jesús que lo ve igual que nosotros y Álvaro Gallardo igual y Guti igual no Juanma Guti igual ahora mismo ¿qué te dice la gente? pues nada la gente muy artible ¿qué dice el pueblo? el pueblo que quiere que el equipo gane y que le pasa al equipo y bueno el equipo poco a poco está intentando hacerse con las riendas del partido bueno pues la falta que va a votar en Algeciras del alberito la colgaba Mané a la primera no a la segunda directa el bote se marcha directamente fuera dice Adrián González partido malísimo pues sí por el momento sí me parece un partido bueno más que malísimo aburrido sería la palabra creo más correcta no sé ahí el banquillo Juanma aparte de Guti el resto que hacen pues ahora mismo es la vida pasada ahora mismo todo relajado no hay mucho más nerviosismo bueno pues lo intenta él Algeciras de nuevo ahí está Dani Gallardo penetrando por la parte izquierda la pide se apoya en Pablo Ganet tiene metros el jugador de color Pablo Ganet contra todos el balón para Mané intenta al centro podría llegar Pablo Ganet y al final a las manos de Fernando Alvaro Gallardo si levantaba la pierna ahí Ganet se rompían dos ha llegado Fernando para enviarla arriba va a saltar Berlanga lo hacía con el brazo no ha pitado nada el colegiado buena dejada de Maike sobre Iván Turrillo controlaba el capitán de las Algeciras ahora pedía mano de uno y de otro no ha pitado ninguno el árbitro tiene que aguantar bien Pato la pelota por delante para Jairo Caballero defiende el cordobés como puede tiene que lanzarse con todos patos abajo viene todo el arquitecto a defender lo ha hecho muy bien para todo y lo ha hecho mejor Iván Turrillo y el balón acaba en favor de la Algeciras Juanma sí, sí este equipo tiene que tener intensidad 100% cuando el equipo no tiene intensidad es un equipo vulgar eso lo sabemos todos cuando Juanma está ahí on fire nosotros también lo estábamos hombre es que es la verdad eso nos gusta nos gusta Mané ya entran al ataque Camps lo hace también Iván Turrillo sigue Mané es a Dani Gallardo Dani Gallardo lo van a acabar en saque de puerta bueno también hace unos partiditos que no estamos viendo al Dani Gallardo tan explosivo estamos viendo el cablecito está doblando amigo ahora estamos igual que antes al Dani Gallardo decíamos Juanma de principio de temporada Dani Gallardo es un pedazo de futbolista es un león así vuelve a recuperar esa chispita que le hacía tan desequilibrante que le hacía beberse la banda hay mano la pita al colegiado rápidamente la saca Iván por delante para Camps muy solo tanto que la perdió porque tenía a 4 y 5 efectivos por delante el pelotazo del Alcalá para el salto de Berlanga entregando otra sobre Romero sin problemas volvemos a poner la pelota en el firme y es el Algeciras de nuevo el que vuelve a salir desde la cueva con el balón en los pies de Daniel Gallardo Aragón retrasando para Tano sigue Tano intentar entregarla para Berlanga la tiene Pato en la derecha a ver si encara bueno falta clara sobre Pato va a haber un golpe en la boca se ríe incluso Pato saca rápidamente la falta el cordobés cambiando el balón de banda a banda para la posición de Edrera Edrera con Gallardo este con Mané buena combinación no ha llegado el linense por poco se la lleva Gonzalo control orientado con la espuela caía y ahora hay falta sobre el capitán del Alcalá entrada de Tano cuando estamos ya en el 35 esto sigue 0 a 0 y con poquitos visos de cambiar y Jesús como lo ve Jesús aburrido Jesús se lleva la mano en la boca la persona que nos atiende aquí en Alcalá por cierto fabuloso ¿verdad Alvarito? yo estoy ahí pensando cómperme una dosa aquí al lado para venir cada domingo bueno pues la falta a favor del Alcalá minuto 35 campea a la esquina beauty traversuro ni cube cartel font house y tiras de lesbaratas punto com patrocinan el partido del Algeciras club de fútbol y como siempre en nuestra radio y en nuestra televisión lo contamos un servidor Álvaro Gallardo y Juan Manuel Torres Román que le ha preguntado a su hermano esta mañana ¿dónde vas tan temprano? es verdad tu hermano así está de puesto tu hermano ¿de dónde iba Juan? Alcalá de Guadaira los domingos y esas cosas sí, sí, sí era un espectro un espectro bueno pues Guti que lo ve un poquito con cara de desesperación ¿no Juanma? sí, no lo ve muy claro ahora está hablando con Farisa mira, asistencia médica no hablando del solo hay un jugador de Algeciras en el suelo creo que es Dani Gallardo nos vamos a ir al 36 como digo sin apenas ocasiones por no decir que no ha habido ocasiones Alcalá cero Algeciras cero mueve el balón el conjunto algecirista de banda el esférico para Romero juega con Berlanga la verdad es que salvo el tiro de falta con muy poquitos apuros arriba también la zaga albierroja Alvarito sí, bueno Alcalá tampoco se especialice mucho en marcar goles muy, muy, muy poquito goles a favor de esta temporada no sé si es el segundo equipo que menos convierte de la categoría y es el segundo que más encaja por algo está el 18 está esperando refuerzos esta semana viene bueno, ya está aquí Adrián Pavón el que fue un jugador del Algeciras que estaba en Gibraltar estaba en Torrevieja en Alicante pero al haber ahí una situación económica complicada en Alicante pues se ha venido se ha venido para acá pero no ha debutado hoy por el transfer el transfer de la federación de Gibraltar que ha tardado un poquito en llegar bueno pues y lo hará la semana que viene ahí va y el balón que lo mueve Berlanga el balón arriba de Berlanga intentaba saltar Mané va a llegar la pelota atrás para Dani Gallardo la dejaba pasar bien sobre Tano entrega cortita ahí de Tano para que salga hacia adelante el Alcalá la sube Jairo Caballero domina en la izquierda en el centro de Rubén Rodríguez despeja arriba Dani Adrera va a intentar llevarse la Cams perdón Mike que perseguía ese balón sobre Manu Moya balón de banda golpeó en Pato y saque de banda de nuevo a favor del Alcalá ahora un poquito más espeso el Algeciras va a sacar Manu Moya estamos a poco más de seis minutos de marcharnos al descanso en una primera parte sin interrupciones prácticamente despeja arriba Pato es que están muy solos los camps ahí es muy 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 complicado ahora la bronca Juanma bronca de Guti el broncazo de Guti porque es verdad se queda el equipo ahí estático y no ha subido a seguir la jugada agarraba Mike ahí falta Adrián previa y viene la falta pues de un pelotazo de la de Jai tan corto se dice Guti Juanma pues que no hay que dejar que el balón salga fuera que hay que luchar tú lo estás escuchando que hay que luchar cada pelota que nos hemos quedado dormido saca rápidamente la alcalá cuidado que sea tan rápido que verla que fuera el juego lo que pide Guti es un punto más de intensidad Carlos lo que venimos diciendo un punto más de intensidad bueno ahora bueno 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 no podemos entrar en eso no podemos entrar en eso David Sancar ahora como un aficionado no podemos entrar en eso David eso tampoco puede ser y ahora los reproches a Guti desde la grada claro ahora se aumenta es raro porque yo creo que era el nerviosismo de la situación Carlos porque no es Guti tampoco un hombre de entrar al trapo en eso no debe hay que estar tranquilo sobre todo él que es un tío bastante tranquilo en ese aspecto y domine bien esa parcela no debe de ninguna manera es que esto en Crespa ya en Crespa los nervios de todo pues balón para Pato jugamos con Mike que tenemos Pato atrás para Canet tiene que seguir en la Algeciras que no está mal le falta la chispita arriba pero bueno en el momento sigue 0-0 queda una hora de partido todavía por delante y la intención sigue ahí de seguir mirando a portería como está jugada con 10 efectivos por delante de la línea que se para en el medio del campo Pato saca el centro quedaba suelta la pelota estuvo a punto de meter la pierna a Cams tiene que salir Berlanga aguanta bien el defensor de la Algeciras mete el cuerpo el balón de banda para la Algeciras vamos a seguir señores vamos a seguir hay que remanente todo Carlos Álvaro vosotros arriba yo aquí abajo todos y no podemos entrar en desde el punto de vista se ha equivocado el míster porque está para eso está para recibir las críticas positivas y también negativas no juega Canet el balón con el exterior ha despejado hasta la oscuridad a la contra menos mal que ha tapado Canet que estaba ahí como siempre con la escoba suelta Pato de primera para Tano Iván Turrillo tiene a Tano por delante venga señoras hay espacio ahí para intentarlo sigue Tano 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 Fernando el rebote fuera de juego fuera de juego de Michael bueno la primera llegada seria del partido para la Algeciras Juanma pues si la primera la primera llegada seria como tú bien dices Araguuti animando lo suyo y bueno no me ha gustado nada esa reacción Albert no sé como la ha visto tú bueno la cosa parece que se ha tranquilizado ya dejamos Juanma nos vamos a darle una vuelta y lo que sí tenemos ahí es un jugador tendido en el área pequeña de los que creo que es Camps que es Camps que no sé si ha dado un golpe David Camps ha tenido un golpecillo ahí bueno va también Miguel Ángel V de Lutillero ¿qué tiempo estamos Álvaro? pues estamos en el minuto 42 y aquí lo contamos en directo en Algeciras al minuto campea en la esquina Beauty Travel Sur Onycube y Gartel Gartel decía Fonjao si tira Cerebaratas.com patrocinan el partido del Algeciras aquí en el ciudad de Alcalá 0-0 por el momento el resultado justo escasez de ocasiones tanto en un área como en otra cada uno bueno pues tendrá su opinión yo creo que por el momento como digo el marcador bueno pues sale el hipsofacto Juanca a calentar esperemos que no sea nada el golpe de David Camps y casi casi que nos vamos ahí al 45 sale ahora bueno David Camps que cogea lo están viendo en la imagen y el que sale ahí es atender los palos Villanueva Álvaro Gallardo no sabemos bueno pues cambio se va David Camps se va David Camps no puede continuar se va David Camps no puede continuar el delantero de las Algeciras está lesionado calienta rápidamente Juanca tan rápido que va a tener que salir casi casi sin calentar porque contratiempo añadido David Camps no puede seguir bueno pues contratiempo añadido madre mía cuando las cosas vienen maldadas vienen maldadas fíjate si está cortito de efectivos en las Algeciras bueno pues David Camps se va a marchar lesionado como digo y va a salir Juanca pues casi casi de inmediato no sé si el cambio viene ya no viene ya Juanma Tone si ya se está atando las botas Juanca le ha pedido un minuto más si ha dicho exactamente Farid se dice que un minuto más que queda un minuto porque bueno Guti se ha puesto nervioso con esto de la lesión de la Bicam yo no sé esperemos que no sea muy grave ¿no Carlos? bueno vamos a ver pues en tus manos está Juanma Torres porque se ha golpeado con el palo porque alguno de los que nos ven y nos escuchan se ha caído del asiento del susto tras escuchar volvemos a repetir que David Camps se ha lesionado hombre el cambio no se ha hecho pero lo primero que han hecho es pedirlo hombre yo creo que va a aguantar hasta el descanso ya que estamos un minuto y le ha dicho le ha dicho Farid se que aguanta hasta que termine el primer tiempo bueno pues en el 44 y 25 segundos un minuto y un minutito que se va a añadir y que va a ser prácticamente nada se va a ir pues rápidamente bueno la opción también podría ser meter a Yala meter a Yala en banda adelantar si acaso a Tano o adelantar a Pato dos atacantes o meter a Juanca bueno imaginamos que a lo largo del descanso decidirá Guti cuál es la mejor opción pero lo que está claro es que David Camps no va a continuar Álvaro Gallardo bueno vamos a ver no se que ahora mismo se levante y empieza a correr pero vamos por el momento no el cambio lo ha pedido yo creo que lo va a probar en el descanso ya que estamos ahí y ya estamos contando el minuto de más que se va a ir pues prácticamente nada porque la geciera está con diez jugadores Daniel Edreda con el balón la manda larga buscando la subida de Dani Gallardo lo intenta el linense y el balón es para Alcalá Álvaro que es el que lo intenta en esta última jugada en la primera mitad vamos a ver si da tiempo a acabarla el golpeo arriba aguanta a terera con la cabeza cabeza va cabeza viene y nos vamos al descanso Juanma Torres bueno pues al descanso todo tuyo Juanma Torres por cierto que no se Juanma si llegamos por ahí porque la Pizcan está atendido también pues no se yo me voy para Pato a ver que nos atiende primero vamos para Pato Pato una primera parte pues de toma de acá de los dos equipos el Alcalá intentando llevarse el inicio del partido y las tres igual si parece que estamos los dos aquí a ver quién es el que controla más el partido estamos en ocasiones estamos controlando en ocasiones no están controlando a ellos pero partido igualado esperemos meter un gol y llevarnos la victoria muchas gracias bueno pues Miguel Ángel partido igualado igualado de momento el campo también nos está permitiendo mucho nos está secado ya y nos da muchos botes pero bueno hemos intentado ver si ahora somos capaces de subir un puntito más y meterlos a ellos creo que estamos haciendo un buen final de primera parte y vamos a intentar seguir con el mismo que sabemos de la posible lesión de David Camp detrás tú ya está Juanma detrás tú ya está Juanma detrás tú ya está bueno delante tuya ahora Juanma delante tuya detrás de la portería viene Juanma ahí viene ahí viene David Camp lo va a recibir Rafael Mellado se lo ven cogea sostenido por a zona regular los compañeros ahora no va a tener ganas de no te preocupes Juanma a ver ahora si no te preocupes que ahora descríbelo descríbelo la verdad es que los gestos de dolor son son notables y no puede apoyar el pie el pie derecho la verdad es que no tiene muy buena pinta la verdad bueno pues con eso nos vamos a hacer una pausa y como digo bueno pues esa es la mala noticia la lesión de David Camp que se ha retirado ni siquiera puede poner el pie en el suelo dicen que dicen que van a intentar vendarle a ver si puede a ver si puede continuar la segunda parte pero la verdad es que las impresiones no son no son muy buenas bueno pues como digo la lesión de David Camp es la mala noticia del primer tiempo no puede ni siquiera poner el pie en el suelo tengo una foto en la que se le ve como tiene la bota quitada y ya pues un vendaje bastante compresivo en el tobillo bueno pues muy mal David Camp está muy mal y a no ser que sea un milagro pero tiene que ser un milagro impresionante bueno pues no va a salir en la segunda parte vamos los gestos de dolor de dolor han sido ostensibles y tremendos en el delantero del Algeciras Club de Fútbol bueno pues hacemos la pausa que resumen que resumen del primer tiempo Álvaro no sé si decir más miedo a perder que otra cosa de los dos equipos bueno sale Antonio Fariza y le dice a Juanca que se prepare que sale la segunda parte Juanma Torres si las impresiones no son buenas como te he dicho y bueno van a hacerle un vendaje compresivo jugador para que la lesión no deteriore le harán un diagnóstico lo verán bueno pues nos han dicho los compañeros gráficos que no ha sonado nada bien no el golpe que le ha mandado dedicando bueno pues ahí tienen a Juanca en la imagen se ha puesto las órdenes de Pablo Villanueva y como lo ven pues va a salir en la segunda parte esa va a ser la opción a la que va a recurrir Guti bueno pues vamos a hacer una pausa recuerden al término de los primeros 45 minutos alcalá el Algeciras 0 yo creo que un 0-0 justo porque prácticamente no ha habido ocasiones ni en una portería ni en otra vamos a ver qué pasa en la segunda parte vamos a ver cómo resuelve el Algeciras la situación recuerden por la lesión de David Camp lo dicho hacemos una pausa en nuestra radio en nuestra televisión enseguida nos enganchamos con el segundo tiempo del Algeciras Alcalá lo dicho hasta ahora hasta ahora hasta ahora